de este tema, nunca me sentí capaz, es después del grado de, del cuarto grado, que es el grado del amor, que me sentí con esas ganas de darlo, porque lo sentimos en nuestro corazón, lo sentimos que es algo maravilloso y que a veces, como ustedes verán siempre, generalmente en los temas que doy sobre el amor, muy pocos jóvenes hay, y muy pocos varones, como que fuera un tema para débiles o un tema para ociosos o algo así, sin embargo el amor es un tema para personas muy fuertes, o por lo menos hace a la persona muy fuerte. Se dice que mientras tienes amor no existe miedo, el miedo sobreviene cuando hay ausencia del amor. Entonces es algo interesante. Muy bien. Silvia. 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 de hombre, que siempre habla como del hombre hacia la vida, pero no de la mujer hacia la vida. Por ejemplo, el apego de la mujer hacia la madre o al padre, por ejemplo, sí. Claro, pero uno tiene que interpretarlo desde mi punto de vista como mujer a esa realidad. Eso es como que observo. Y en realidad, porque en la universidad había un tema parecido a ese que no tiene, se llamaba el enamoramiento. Y era parecido a lo que en la conversación es peor, más bonito. Cosas que uno no se da cuenta en la vida, que son así, que pareciera que fuera una sola cosa, pero no es. Por eso que es el trabajo del cuidado, porque uno lo da por hecho. O sea, ya uno no tengo por luchar por nada, no tengo por qué vallarme o asearme o por qué. Entonces, cuando uno da por hecho las cosas, que no hay por qué más entusiasmas y todo eso, va decayendo las cosas. Y realmente esa es la rutina. Inclusive uno se vuelve flojo hasta para más. Entonces ya no hay el cariño, no hay la ternura, que debería primar la ternura, por lo menos la ternura. Ah, y ahí el punto álgido que decíamos, si yo ya no siento nada con esa persona, no siento nada, entonces es el momento de cambio. Por más que haya hijos y por más que todo, porque si no estamos en el camino de la prostitución matrimonial. Si yo tengo que seguir una vida así rutinaria, sin sentirlo, entonces estamos ejerciendo la prostitución, seamos hombres o mujeres. Sí, muy bien, todo muy bien, santificado, todo, con su acta de matrimonio, con su matrimonio religioso. Pero estamos, si es cierto que tenemos legalidad para fornicar, fornicamos. Al fin y al cabo, no estamos amando, estamos fornicando. Porque la fornicación es justamente el sin amor. Entonces, eso es una de las cosas que destruye y no construye a la persona. Este tema lo tenemos en CD. Tenemos 53 temas, que es lo que venimos dando. Hay un CD con 53 temas, que si alguien quisiera quedarse con todos los temas que damos, y este tema en especial, y la ley de servicio lo tenemos, por si acaso, en CD, para tener todos los temas. También hay otro tema como milagro, como resultado de una vida con propósito. Todo lo que se hace es decir con un propósito, y si es de amor, siempre tiene fruto. Tiene una realidad. Entonces, muchas veces me preguntan, bueno, ¿y usted qué haría en tales y tales circunstancias? Este, tengo tantos hijos, ¿y qué hago? Y me maltrata, ¿y qué hacemos? Claro, es muy fácil hablar, ¿no? Pero... pero... si no podemos vivir, vivir, básicamente, decentemente vivir, pues no podemos vivir. Hay que hacer algo, hay que modificar algo, hay que hacer algo, pero humanamente algo, no algo deshumanizado. Y yo digo siempre, que hay que aprovechar los momentos que todavía uno puede conversar, y no llegar a la agresión, al rechazo con agresión, para decir, voy a componer mi vida. Voy a esperar a pelear para componer mi vida. No es el momento. Y claro, la vida se compone de retos, y esos retos tenemos que aceptar. Yo les voy a contar de una experiencia interesante. Dice que una vez, estaban en una mesa grande, doce muchachos, seis eran hijos de él. Y seis eran hijos de ella. Entonces, estaban sentados frente a frente. Pero entre los seis de uno, y los seis de ella, decía, yo nunca he visto a mis padres, a mi papá, el otro día, yo nunca he visto a mi mamá más felices que ahora. El hombre dijo, yo no es que vaya a renunciar a mis hijos, yo que los llevo, no es que, ya no te amo, pero yo que llevo a mis hijos, si no tienes ningún problema, me llevo a mis seis, si no te llevas tres, yo me llevo a tres, pero, este, y se llevó a los seis. Y ella se quedó a los seis, porque el otro no le interesaba. Pero los doce, felices. Y dice, nunca he visto a mi papá, nunca he visto a mi mamá más felices que ahora, porque hacía la historia, y, claro, con su madre real o su padre real, no, 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 no eran felices. Es interesante ese aspecto, pero hay que tener la valentía y comprender eso, no, no es fácil, cada quien es como es. Hay un grupo de personas que valora el sentimiento, hay otras que el sentimiento no es valorado. ¿Sentimiento? ¿De qué me estás hablando? Me estás hablando de tonterías. Solamente valoran que, eso es un creativo, porque tiene... Valoran el tener, por ejemplo, un autoritario valora el tener, pero otros valoran el grado de cultura que tú tienes, que tan culto. Por ejemplo, para un autoritario, vale el tener, tus ideas no valen para nada, o sea, no te van a valorizar. Así se hace Einstein, así se hace Emerson, así se hace Edison, a valorar, ¿no? Vale la cuenta que tú tienes mejor. Y así, cada quien tiene una forma de ser. Es como es. Pero bueno, estamos aquí en el mundo para ir mejorando. Y el hecho que nos hayamos equivocado, que nos hayamos equivocado muchas veces en la vida, eso no importa. No nos sintamos mal. Qué bueno que empezáramos haciendo las cosas ya sabiendo perfectamente todo. Generalmente, el mundo occidental, y también el oriental, primero, se tira a la piscina, y cuando está en la piscina, dice, ¿y si no he recibido cursos para natación? Dice, por favor, ¿me pueden enseñar cómo se nadan? Así somos todos. Aprendemos cuando ya estamos en la piscina ahogándonos. El que más o menos nada al perrito, otros ya empiezan a nadar al cral, otros de espalda, otros a pecho, otros hacen mariposas, y digo, oh, espectacular. Pero todos aprendiendo casi en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, el tema del amor es algo que nadie está preparado para una vida de pareja, salvo algunas personas, que ya han vivido 50 o 60 o 70 años. Justo cuando estás listo para vivir en pareja, ya te están llevando a la tumba. Cuando aprendiste a tener una fragancia, un perfume, ya estás pasadito.